En la cierra de boxeadores conocemos a Luciano Cobiaga de Nowell Sins que nos va a contar su experiencia en el kickboxing. ¡Viva! 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 ¡Suscríbete! 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 Luciano, haces kickboxing y ya participaste en varios eventos. Contanos un poquito cómo es tu preparación ante una pelea de kick. Sí, yo hago kickboxing y ya tuve tres presentaciones. Me preparo con Nahuel, entrenando, haciendo un poco de sparring, un poco de pavo, foco. Una buena preparación física y puntualmente en lo que sería dentro del ring o de la jaula. Lo que yo podría hacer. ... ... Estuviste en las peleas de Chuele y de Rakinhoswal. Nos decía Nahuel que ganaste las dos. ¿Cómo te sentiste después de pelear? Me sentí muy bien. La verdad que tenía muchas ganas de ganar y quería ganar justamente por el medio que lo hice, que fue por el knockout. Quería ganar así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué es lo que haces? Trabajo y estudio contador público y nada, eso. Y después entrenar un poco con mis amigos. ¿Cómo te organizás con el entrenamiento? No, no me cuesta mucho porque los horarios me lo facilitan, pero entreno casi siempre a la tarde-noche y los fines de semana. Pero no, dentro de todo se me hace bastante accesible con el tema de los horarios. Contanos cómo es, no sé, si te cuidas en la alimentación, antes de una pelea, ¿qué es lo que haces? Sí. Antes de la pelea trato de mantenerme en peso, entonces evito comer cosas no saludables, mucha agua. Trato de mejorar en ese sentido antes de las peleas. Después, cuando sé que no voy a pelear y eso, sí, me doy un poco de los gustos y no tengo drama tampoco porque no engordo ni nada. Así que, por suerte, no es algo difícil para mí el tema de la comida. ¿Por qué elegiste kickboxing? La verdad que empecé por unos amigos. Yo jamás, de chico, practiqué karate, pero después nunca algo así con respecto a peleas y eso. Hice fútbol, pero empecé por unos amigos que resulta que ellos terminaron dejando y yo seguí metiéndole, metiéndole hasta que en agua empezó a confiar en mí y ahí me metí en la iniciativa de pelear y eso y la verdad que me gusta bastante el deporte. ¿Qué esperás para este año? ¿Vas a competir en alguna actividad? Sí, justamente ahora en marzo vamos a ir a pelear a las grutas en el Super 8 y después, por ahora no tengo nada, no sé, de otras peleas que pueda tener pero la idea sí es seguir metiéndole peleas y ganas de ir a otros lugares a pelear, obvio. ¿Cuántos años tenés, Luciano? 24. ¿Pensás seguir haciendo kickboxing por mucho tiempo más? No sé si llegar a ser profesional. Mi idea es recibirme de contador y ser eso. Lo que sí me gustaría hacerlo como hobby, por ahora que tengo el tiempo y me da el físico, seguir practicándolo y, bueno, ver hasta dónde llego. ¿Qué mensaje le podés dar a alguien que esté mirando y que por ahí no se anima a hacer kickboxing? Que es un deporte muy lindo, todos tienen miedo o la primera impresión es, uy, es pegar, es pegar, es pegar, pero uno cuando viene a entrenar y hace las cosas bien, sabe que está practicando justamente eso, recibir golpes, dar los golpes. Entonces al mismo tiempo de entrenar te estás capacitando y vas entendiendo que es un deporte muy lindo porque para mí me parece un deporte muy honesto, te subís a la jaula, peleás y después está todo bien, no quedan rencores. Y no, la verdad que me parece un lindo deporte y si tienen la posibilidad de hacerlo, se los recomiendo porque la verdad que es muy bueno. Acá en el gimnasio de Nahuel, ¿qué días hay clases o cuándo entrenas? Yo particularmente vengo todos los días y después hay clases lunes, miércoles y viernes y algunos que otros martes y jueves para los que quieren venir toda la semana también se pueden venir, pero como te digo, yo particularmente vengo todos los días. Venga, 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 venga Vamos a una pausa y en el próximo bloque conocemos a Juan Pablo Mander de Nahuel 5.